Ya, ven a la casa, siéntate, ponte cómodo, ven con papá Racing Ahora sí, tú me oyes, ¿verdad? Ponte cómodo Tú me oyes Espérate, sí, espérate, vamos a hacer esto profesional, porque tú eres muy profesional Mira, está viendo ahí, un minuto tú y un minuto yo, para no interrumpirnos, dale Dale, fuego, primero, primero, fácil, primero, siéntete bacano, porque se te van a meter como 15 mil gente en este en vivo por mí, para empezar Sí, tú no me vas a hablar de Racing, tú sabes que de Racing no me vas a hablar, háblame de otro tema Para empezar, no arranca tú, tú fuiste quien iniciaste conmigo, dale, arranca Bien, arranco yo, bien Tú apoyas al gobierno, el PLD, en las noticias de tu lado Yo apoyo, yo nunca estoy en contra de ninguna clase política, de ninguna, porque, número uno, son los que tienen el poder Sí Número dos, yo vengo del barrio, maestro Sí Y número tres, este país, maestro, si nosotros no participamos en política, nosotros vamos a estar jodidos todo el tiempo Porque los jóvenes, por dejar que gente tome el timón de este país, está como está No, suelta, suelta, suelta el vaina en manda, porque yo no, yo lo voy a dejar hablar a usted tranquilo, maestro Ah, ok, ok, ok Suéltalo tranquilo, ¿entendiste? El primero que comenzó a que los chamaquitos se interesaran en política, porque yo sabía lo que venía era yo Porque aquí todo el mundo, lo que está en Juca, en Tenis, la falta de educación, y tú estás viendo todo lo que está pasando hasta con la cuarentena Por eso yo no estoy en contra de los políticos de ninguno, tú nunca me vas a ir hablando a mí mal de ni a Binadel, ni de Lionel, ni de los Gonzalo, ni de ninguno de esos tigres Número uno, porque tienen el control en la mano, de los destinos del país, y yo no voy a hacer un escollo Para ningún político, para empezar Número dos, yo no soy político, lo mío es hacer contenido, oye maestro Y número tres, maestro Tú tienes que contestarme a mí, si es cierto o no, de que Karim te compró publicación en tu Instagram ¿A mí? Sí No, porque es que yo te hablo con no Karim, a mí me ha comprado muchísimas compañías, contrataciones ministras Claro que sí, para que le suba los contenidos de Karim, claro que sí No te estoy viendo los ojos, claro que sí Te digo por qué yo a usted, mejor yo me quedo ataquillado Sí Porque usted, por el compromiso de Karim, se ha visto una persona ataquida y barrea Porque ok, yo estoy apoyando a fulano, porque yo no me doblo Pero usted es un ejemplo, para que tú veas Tú estás en contra del PLD y estás hablando en contra del PLD, pero mandaste a votar por domingo No, en ningún momento, en ningún momento yo lo ataqué Lo ataqué, ¿tú sabes por qué yo mandé a votar? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Por Hugo Vera Por Hugo Vera mandé yo a votar, papá Por Hugo Vera, que todo el mundo lo sabe Hugo Vera que salió a la calle, hice seis videos en toda la calle Y ya pa' qué, con la misma gente que le está, con la misma gente del PRM En su Instagram nunca hubo una publicación diciendo que votaran por domingo ¿Sí o no, maestro? Pregúntale a mis seguidores que están aquí, pregúntale a mis seguidores De los posts de Karim, maestro No, pero escucha De los posts de Karim, maestro Karim es una cosa, Karim es una cosa No, Karim no es una cosa, su Instagram es suyo, maestro Y si usted tiene, no veo de frente, maestro Si usted tiene, no veo de frente, maestro Si usted tiene, no veo de frente, usted está en contra de un partido Por publicación paga, usted no puede mandar a votar a nadie No, maestro, es como un canal Usted va con la visión Y si el PRD se quiere anunciar El PLD, el PRM y el rojo se anuncia Espérame un momento Pregúntale a la gente por qué no manda a votar Si yo estoy en contra del PLD Yo no puedo beneficiarme del PLD Y usted se ha beneficiado No, yo no me he beneficiado de ninguno Que no, que no Dime una cosa, dime una cosa Espérame, espérame Cuando va a votar por domingo, cada vez el PLD Usted se ha beneficiado No, ¿cómo tú me vas a decir que yo estoy apoyando a domingo? Si yo dije que domingo no sirve Porque duró 15 años con Roberto Salcedo Y no hizo nada Y yo duré un mes atacando a domingo Ahora, una pregunta ¿Por qué usted publicó ¿Por qué usted publicó ¿Por qué usted publicó a Karim mandando a votar por domingo? No, Karim, no yo Karim, no yo Pero es su Instagram No, pero es que me diga yo por lo que yo quiera No, es que yo lo apoyo Están usando sus seguidores y sus influencias para mandar a votar Pero escúchame una cosa Escúchame una cosa ¿Por qué tú no quieres hablar De los 1.050 millones de dólares que el peleador cogió? Porque ese tema Ese tema yo no lo controlo ¿Tú no lo controlas? Ok, ok Te voy a dar otro Te voy a dar otro para que lo controle Y eso que lo controle La Procuraduría Pero espérame Pero espérame Te voy a dar otro No voy a aportar soluciones Pero te dije Te dije que te dejaba Déjame hablar La fundita miserable Con los 1.050 millones de dólares Que le están dando a tres campesinos ¿Qué opinas? ¿Por qué tú no lo subes? Que eso es una vergüenza ¿Por qué no lo subes? Maestro Es que lamentablemente Lo que se está viviendo ahora De lo de esta pandemia Es algo que nunca se había visto Maestro Y le estoy sincero Entre nosotros Ojalá que le llegue la ayuda No, déjame hablar Ojalá que le llegue A todos los que hayan que llegarle Maestro Que tú mareas A lo llame Pero a mí no Tiene que tratar Maestro De educarse Porque si se educa Vamos a tener mejores gobernantes Maestro Sí Pero que me hable De la maldita libra La maldita libra De arroz ¿Qué se le están dando a lo llame? ¡Háblame de eso! Que es Una querosidad Háblame de eso Que se va a morir el país ¿Por qué tú no me hablas de eso? ¿Por qué tú me hablas de Macarilla? Que tú estás llevando a la policía Macarilla ¿Cómo no es el ahí? No se va a morir nadie Maestro Que no se va a morir No se va a morir nadie Ya, pero loco Santo Domingo vive del día a día Santo Domingo vive del chiripeo Cuando a ti te frenen en tu casa Ahora mismo hay gente Que no ha comido loco ¿Qué usted está haciendo Aparte de hablar mierda en Instagram Para cambiar de eso Maestro ¿Yo? Sí Pero yo tengo un programa Que el programa más educativo del país Es el mío Ah, donde nadie se ha graduado De que por ver el programa suyo Y que me gradúe con un anillo ese Y se han graduado Por los maricones Que tú pones a Singar Y por la quinta Y los pájaros Y los burrones Se han graduado con eso Tú me vas a venir a mí A hablar vaina De contenido Tu contenido Lo mejor que el mío Yo le he dicho Que tengo una universidad Pero que tu contenido Lo mejor que el mío Tu contenido Mami Jordan Singadera Juquero Barrio Cuero Prostituta Maricones Mamagüedos de teta De culo Bugarrones Travesti Teta El huevo El culo ¿Qué es lo que tú me estás hablando De contenido a mi papá? A mí tú me vas a hablar de contenido Te llama entretenimiento Maestro Entretenimiento Para disfrazar a los ñames Entretenimiento Para disfrazar a los ñames Para eso te paga el gobierno Para que cuando hay un problema Tú A los ñames Lo pongas feliz Dándole maricones Travestis Mamagüedera Jucadera Singadera Maricones Locas Travestis Homosexuales Y culo Y toto Y huevo Y maricones Y mamadera de huevo Mamadera de culo Y mamadera de grano Yo le doy eso Pero eso soy yo Y no cobro por eso No como usted Que tú no cobras Pero tú vives de YouTube Cada video que tiene Un millón de reproducciones Tú vives de eso Estamos hablando de Instagram No estamos hablando de Valle Estamos hablando de Instagram Pero ¿Por qué tú no me subes La cosa del gobierno? ¿Por qué tú no la subes? ¿Por qué? Yo subo todo Maestro Tú lo subes Todo lo que a mi audiencia A lo que mi audiencia Les resulta interesante Oye Lo que mi audiencia La voy a guardar Esa frase Espérate Espérate Para guardarla aquí Repítela Lo que mi audiencia Tú sabes lo grande de casos Las 18 mil personas Que están aquí Quiero que sepan Que cuando Karim Vuelva con el PLD El maestro Se lo va a mamar El PLD Yo no seré del PLD Nunca Lo puede anotar ahí Nunca A ustedes Le compran el Instagram Y cuando Karim Vuelva al PLD Tú vas a tener que subirlo a la mala A mí no me han comprado Usted se vendió Maestro A mí no Usted se vendió Y punto Por dos pesos Y punto No me vendió por nadie Negativo Subo contenido de Karim Y todos los posts de Karim Y todo el contenido De mi pueblo de Karim Lo que él quiera hacer Se lo subo Una vaina Una vaina Dime Una vaina entre nosotros Que me senté muy mal Diciendo que si yo tenía Algo personal con usted Usted sabe que yo nunca Voy a tener nada personal Con usted Pero yo no lo tengo Porque solamente digo Taquén Un ejemplo Usted subió una foto De que me encoger ayer Yo nunca haría Eso de usted Maestro ¿A dónde? Al Instagram Que yo subí una foto Tuya Y lo de la base de la bandera Subiste mil mierdas Dice que a nivel de chelcha La misa La vaina Ok Pero es lo que tú subiste Esos son Mírenme los ojos Maestro Yo les respeto eso Yo nunca Escúchame Ni les voy a mandar Reportar a la cuenta Ni una publicación Esos son memes Pero yo no subo memes suyos ¿Cuántos memes tú no has subido mío? Yo no subo memes suyos Maestro ya Ah Ya Espérame ¿Cuántos tú subiste? ¿Cuántos tú subiste? Pero oiga la historia Maestro Para que usted Te escucho Usted está de acuerdo De que yo le dé más fuerza A todo el que ha dicho Que yo hago lo malo Maestro Yo me he buscado Mi cuarto fajado Usted sabe Que usted no me conoce Al final Yo no he dicho Que tú te has buscado El dinero malo Yo no estoy diciendo Usted Usted sabe que hay un grupo Porque todo está politizado En este país Maestro Lo que se haga No se haga En este país La gente lo va a encontrar mal Y hay gente que lo va a encontrar bien En este país Maestro Dividió al dominicano Porque mira Porque mira Donde estamos hablando Mierde usted y yo Por dos partidos Donde usted y yo Nunca nos hemos buscado Cuarto compartido No Entonces maestro Entonces maestro Usted sabe que hay pila de gente Que ha forzado con uno Y usted pretende Que yo le dé fuerza A esa gente De corazón En serio Es inteligente Yo voy a molar cuchillo Para mi garganta De verdad No Pero también Tiene que decir Lo malo que está haciendo El gobierno Y tú no lo dices Yo digo Lo malo y lo bueno Lo que me audiencia Lo que me audiencia Les resulta interesante Oye Oye Pero enseña la cara Que te está viendo Enseña la cara Lo que a mi audiencia Le gusta Les resulta interesante Mi cuenta Es para votar el extremo Maestro No hay demasiados problemas Hay demasiados problemas ¿Por qué vamos a agregar Tantos problemas Oye Mira Déjame confesarte En coro Pero maestro Pero maestro Usted duro Usted duro Y le digo algo Yo soy un tipo Claro Y soy un tipo sincero Cuando usted va a la emisora Se rompen Los radios Se rompen Y yo nunca le he negado Eso a usted Yo nunca le he restado Al gran impacto suyo Y a su carisma Maestro Pero yo te he dicho Que tú eres mejor En lo tuyo Usted le vendió El Instagram a Karim Cuando Karim vuelve Al PLD Usted va a estar Con la promoción Del PLD En su Instagram Maestro Le vendí la publicidad A él Por la cosa De diputado Ahora Ya pasó Ya Para que él suba Su contenido De la campaña Que él tiene De Karim Karim No es del PLD Pero cuando vuelve Al PLD Pero Usted está en contra El PLD Pero en su Instagram Habían promoción Del PLD Mandando a votar Por los candidatos De ellos No Que votaran Por Hugo Y lo sigo diciendo Y salía la que Por Hugo Hay promo De su Instagram Donde mandan A votar Por domingo Maestro No Karim Karim No yo Karim No yo Pero es su Instagram Maestro Maestro Pero pregúntale A mi pueblo Yo duré un mes y medio Incluso Óyeme Para que tú veas Yo fui Y lo subí a mi Instagram Te puedo enseñar La foto aquí A la casa De Miguel Vargas Porque Miguel Vargas Estaba apoyando a Hugo Para poner Una campaña A favor de Hugo Y yo estaba A favor de Hugo Veinticuatro horas Y lo digo públicamente Y cuando Hugo Me dijo a mi Yo entrevisté a Hugo Maestro ¿Por qué eso Se nos lo resalta? ¿Cómo? Yo entrevisté a Hugo Espérame Espérame Esto es fácil Que Hugo me conteste Espérate 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 Mira que chulo Hugo siempre me contesta Observa ahora Observa Míralo aquí Hugo Aquí está Hugo Observa Nada más un segundo Él me contesta Es que Hugo Adelante Te habla Cris Gracias Y hice video en la calle Porque le estoy hablando Con Santiago Matías Él me está diciendo Que yo estaba apoyando Domingo Contreras ¿Qué te opinas? No Siempre conmigo Siempre conmigo Y declarado Y declarado contigo Sí Incluso fui a la casa De Miguel Vargas Porque nos mandó A llamar Para hacer una campaña Por las redes sociales Y fui con gusto Y no cobré Cinco centavos Así es Así es Gracias Maestro Gracias Gracias Hugo Gracias Maestro ¿Por qué? Yo te lo llamé Lo mía Claro Ahora Llama al presidente De la Cámara del Senado Llámalo ahora Que él te lo coge a ti Yo llamé a Hugo Llámalo tú Llámalo Mira quién está ahí Osuna Mira a Osuna Maestro En el embrión Sí Osuna Mi cariño Y me respeto Pero escucha Yo llamé a Hugo Vera Ahora Llama al presidente De la Cámara del Senado No tengo que llamar a nadie Maestro ¿Usted sabe lo que tú Tienes que hacer maestro? Ay Ay Santiago No lo llames Ay Santiago No lo llames Si lo llamas Te cojo en vivo Coño Si lo llamas Te cojo en vivo Coño Maestro Yo lo que estoy Oye maestro Trabajando Pro A que mi gente Se eduque Te quiero Y que sepa maestro Te digo algo Que la gente sepa maestro Que 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 la gente Tiene que echar para adelante Y cambiar su entorno Educándose Pero ok Y que nadie Maestro Puede ganar el diablo Y si tú no te pones Tú vas a quedar en olla Ok Yo te llamé a Hugo Vera Porque aquí Lo han policizado Todo maestro Alcalde de Santo Domingo Ahora Él no es alcalde maestro Él no es alcalde maestro Él no es alcalde Él no es alcalde Él no es alcalde tampoco maestro Él sí Él no es alcalde maestro Llámate al presidente del Senado Llámatelo Pero para qué voy a llamarlo Que gano con él Para que lo Para que lo pasen vivo Tú no eres duro Pero para qué Pero para qué Pero maestro Usted duro Usted duro Pero llámalo Llámalo Yo te llamé a Hugo Llámalo Torni Todo lo que sea Contra el PLD Torni Tú vas a estar positivo Y tú eres mío Torni Pero llámate Hay preso grande El Senado Tú sabes lo grande El caso Llámate a Gonzalo Esto es fácil Maestro Gane quien gane maestro En mayo Que ojalí se dé para mayo Y que esta pandemia se pare Todo el mundo va a seguir Con sus mismas ollas Y no se ponen para los suyos Y punto y ya Y vamos a hacer la puerta Yo le voy a tirar foto A todo el mundo Y el que no se ponga Para su diligencia Los próximos cuatro años Yo voy a poner la misma foto A ver qué va a pasar Tú tienes razón Pero hay que estar A favor del pueblo No de lo político Yo estoy ¿Y quién te dijo Que yo te encontre el pueblo? Si yo siempre estoy ahí Que te llame el presidente ¿Qué fue? Que te llame el presidente De la Cámara de Senado El que ha ido a tu casa ¿Para qué? ¿Y qué tú ganas con eso? Pero para que hable igual que yo Para que tú le digas Para que hable en vivo ¿Para que hable en vivo? ¿Pero para qué? Te quiero Te quiero Que no vamos a llegar a nada Te quiero No tengo nada en contra de ti Y mira Dime Tú sabes que te quiero Y te respeto Y digo que eres el mejor Y lo eres Y no es de boca Es porque lo eres Dile al doctor Nastra Que está aquí seguro Viendo el video Que ¿Cómo es que se le dice? A los secunderos Se le dan 10 años de cárcel Y dos cocotazos Que el doctor El doctor nunca está en contra suya Maestro El doctor lo respeta muchísimo Estoy yo Sí, pero que Que el doctor no puede Ni opinar en los comentarios Oye, ni opinar en los comentarios Ya le vas a saber eso Para tú opinar Es un comentario Tú tienes que tener un nivel Maestro Usted está descalificado Porque Cari le compró el Instagram Tú me vas a decir Que me compró el Instagram Me compró las publicaciones Para su campaña de diputado Y de presidente Él te quiere decir Que te irá a diputado Y que por un partido rarísimo Maestro Usted sabe que usted No va a sacar ni 10 votos ¿Quién? Yo No, no Yo no No es él Yo no No es él Él es el que está de diputado Y estaba de presidente Y no pudo por el problema De la Usted está claro Que usted no saca ni 100 votos ¿Verdad, Maestro? Que yo no saco ni 100 votos Ni 100 votos Tú me subestima a mí No, pero usted no va a ganar Usted lo sabe Que yo no Bueno ¿Tú sabes por qué tú lo dices? Quizás porque tu partido Hace trampa No, no es por eso Ahora usted me pregunta por qué Yo le voy a decir por qué a usted A ver, ¿por qué? ¿Por qué yo me quité de eso? Pues empezar Número uno No me interesa esa mierda Eso fue jodiendo Número dos, Maestro Lamentablemente El dominicano no vota por propuestas Ni el dominicano vota por ideales El dominicano hay que pagarle para votar Y yo sé que usted no va a meter 30 o 40 millones de su dinero Que usted se ha ganado Para ser y que diputado Porque usted no lo necesita Usted hace más por fuera Que siendo diputado Porque el dominicano no va a votar Porque el maestro Que está Casablanca Tiene muchas cosas buenas Que va a aportar al país A ellos no le importa eso No se van a levantar un domingo Para eso Hubo un 72% Maestro De abstención electoral En la pasada elección O sea Cada 10 dominicanos Votan 2 dominicanos Maestro Por el problema De que fueron a votar dos veces De que fueron otra vez para atrás Eso es mentira Busca la cifra Busca la cifra De los últimos años Y la gente hay que pagarle Para votar en este país Por eso este país está jodido Sí, pero ya no Santiago Santiago ya no Hay que pagarle para votar Maestro Hay que pagarle a los dominicanos Ninguno de los que estaban Karim Deja de estar lambiéndole a Ozuna Karim Deja de estar lambiéndole a Ozuna Karim Que no estamos en ti Que es Christian y yo ¿Y qué es lo que Karim está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Lambiéndole a Ozuna De que estoy aquí Karim Nadie está en ti Lambón Nadie está en ti Lambonazo Nadie está en ti Karim Oh Oh El cambio es demasiado Karim Demasiado live El ambiente Y va En el lambonazo Que se quería comprarme Publicaciones Y yo no lo vendí Ni a 10 millones de pesos Las publicaciones Porque no me interesa Tu dinero Sonidita Sigue hablando Maestro Que usted es lo importante Ahora Continúa Ay, 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 ay No, nada Tú sabes que yo te quiero Oye, pero Maestro Maestro Usted no saca Ni 100 votos Santiago Matías No saca ni 100 votos Porque nosotros Los seguidores de nosotros Tenemos que pagarle Ese domingo Para que voten Y nosotros no estamos en eso No, maestro Tú te tirabas Para diputado Que yo fui el primero Que fui y te apoyé Y fui y hice esto contigo Y por ti Tú ibas a ser El más votado De la historia Aquí en la capital Oye, compa Maestro Santiago Matías No sacaba 1000 votos Porque el usuario Fue con el equipo táctico Iba a dar mucho like Muchos comentarios Y no se iba para nadie A votar Si no daba cuasi Bueno, pues entonces El dominicano Hay que pagarle Para votar Y el que me diga A mí que esté hablando mentiras Que busque Tú sabes que le mando Un saludo A Kisivicini Maestro Le mando un saludo A Kisivicini Que está ahí Que viajamos juntos Nueva York Los otros días Ese es mío Kisivicini Mi respeto Y mi cariño Y un Equipo Un saludo a un плохо Chulo Cinco estrellas Ahí está Maestro Maestro Al dominicano Hay que pagarle Para votar Por más que usted Pida cambio Maestro Mientras eso suceda Maestro Nosotros no vamos Para ningún lado Como país Maestro Maestro, llévate de mí, que el dominicano está cambiando Llévate de mí, ten fe Está cambiando, maestro Y hay dos mil presos diarios Porque están en la calle, donde se les ha dicho Que no tienen que salir Sí, pero esos son sucios de los barrios De 15, 16, 17 años Eso es mentira Hay señoras mayores, hay embarazadas De todo tipo, maestro Sí, pero tres gentes, tres pelagatos Recuerden que aquí somos 15 millones Dos mil personas con el virus ¿Tú sabes cuánta gente Contaminan y transmiten Dos millones? En cada uno son tres Dos mil por tres serían Seis mil, y esos seis mil Llega a cien mil Y ya nos llevó el diablo, maestro Sí, nos llevó el diablo todito, de una vez Don Miguelo, el papá de los pollitos Mira a Don Miguelo ahí Oye, pero Óyeme, Santiago Pero Karim quiere entrar contigo, ¿y qué? No hay coro Para Karim, Karim puede tener todos los millones del mundo Y no hay coro para él Él no puede comprarme a mí Él lo sabe Karim dijo Dice que te iba a dar 20 millones de pesos ¿Te dijo algo? Sí, Karim Vamos a quedar callado Porque estos lo están guardando Entendido, maestro Karim no tiene con qué comprarme, maestro Eso es al favor Porque le regaló un sonata A mí no me pueden comprar con nada de eso Vamos a meter a Karim en live Vamos a meter a Karim O vamos a meter a Ozuna Lo meto Ozuna Sal con el maestro Me voy a quitar a Ozuna Mándale a Ozuna Que Ozuna Brega a Ozuna Se lo va a mandar a Ozuna Pr wheel Que sucio Cabe que sucio Pucü Ruining Puija Tenta Puja Gracias.